Como viste en el tutorial del video, hoy les voy a mostrar algunos lentes que están y estarán de moda lo que resta del 2017 y el 2018 que está por entrar. Así que si tú eres fan de los lentes y de la moda, este video te va a gustar muchísimo. Y aprovechando, por acá les voy a dejar un video donde les damos una guía de qué lentes favorecen más a su tipo de rostro. Y pues bueno, si quieres saber cuáles son estos lentes que estarán en tendencia, quédate diciendo el video. Amigos, y antes de empezar, quiero recomendarles una nueva canción que mi amigo Javier Navejar lanzó el día de hoy. Aquí les voy a dejar un video y en la descripción les voy a dejar el link para que pasen y la escuchen. Estarán pensando, ¿qué hace este tipo otra vez en el canal de Luis Armendariz? Por favor, escúchenme tantito. México está pasando por una difícil situación, tanto social como político. Hice un video de una canción de mi álbum Temporada 1, como ya lo saben soy músico y he colaborado con Luis Armendariz, con Chío Blog. Y ya me ubica a través de estos canales, pero hice una canción que se llama Quisiera ser un superhéroe. Ya tiene un video oficial el cual ya está disponible a partir de hoy en mi canal, así que los invito a que lo vean. México necesita nuestra ayuda, así que por favor vayan y vean el video de Quisiera ser un superhéroe. Yo soy Javier Navejar, muchas gracias Luis y Luis por abrirme las puertas a su canal. ¡Los vemos! Ok amigos, todos sabemos que los lentes de un tiempo para acá se han convertido en un accesorio indispensable para todas las personas, ya que son aquellos que complementan a la perfección nuestro look. Y pues bueno, vamos a empezar con los Cloud Googles, Cloud Googles como ustedes gusten llamarles. Ustedes saben que las modas regresan y con el doble impacto, y en esta ocasión no fue la excepción con estos lentes, que de hecho ya tiene aproximadamente unos 4 o 5 meses que se están usando en otros países. Hace unas semanas me contactó una página que vende estos lentes y me mandaron dos pares, unos blancos y otros negros. Pero bueno, obviamente estos lentes no son originales, son réplicas, por lo que yo tengo entendido varias marcas bastante reconocidas, recrearon, se copiaron, se inspiraron de los lentes del líder de la banda Nirvana. Y como ustedes pueden ver en pantalla, así es como se ven los lentes, el material del cual están hechos es totalmente plástico, pero aún así déjenme decirles que el plástico se siente resistente y pues de buena calidad. La persona que me contactó me dijo que lo padre de estos lentes es que les queda a la mayoría de tipos de rostro, y yo creo que no. Por ejemplo, si tu rostro es redondo y te pones estos lentes, hará que visualmente tu cara parezca todavía más redonda. Pero si tu rostro es alargado, cuadrado o siempre y cuando mantenga líneas rectas, estos lentes harán un muy buen contraste en tu rostro. Ok amigos, y mis pensamientos finales sobre estos lentes son los siguientes. Si tú eres una persona que te gusta la moda, te gusta experimentar nuevas cosas, estos lentes son totalmente para ti. Pero si tú eres una persona que no le gusta arriesgarse, que te gusta más lo tradicional, lo clásico, que no le gusta tener muchas miradas sobre ti, esos lentes no son tu mejor opción. Ahora, si ustedes me preguntan, ¿serían unos lentes que tú comprarías? Sinceramente, no sé. No porque no me guste arriesgarme, sino porque siento que no me favorecen para nada. O no sé, tal vez ustedes díganme qué piensan. Como ya les dije, no son unos lentes que yo veo en una tienda y digan ¡Manchas, los tengo que comprar ya! No. Pero como ustedes saben, la moda y las tendencias muchas veces cambian nuestro parecer. A lo mejor si tu cantante favorito o algún otro famoso las usa, de inmediato nace esa necesidad o deseo de tenerlos. Me gustaría muchísimo que en los comentarios me dejen qué opinan ustedes de estos lentes y si se animarían a comprarlos. Ok amigos, y les voy a estar sorteando un par de estos lentes. Para que puedan participar es súper fácil, este sorteo lo haré a través de Instagram. Así que vayan a seguirme y en mi última foto dejen un comentario de que están participando y cuál de estos dos colores les gustaría tener. Este sorteo es totalmente internacional, yo me encargaré de mandar estos lentes hasta la puerta de su casa. Pero bueno, vamos con los últimos lentes que a mi parecer son bastante tumbler y lo mejor de estas gafas es que le favorecen a la mayoría, por no decir a todos, los tipos de rostro. Así es amigos, estamos hablando de los lentes aviadores transparentes. En lo personal siento que son muy de los años 70s, 80s. Nuevamente les repito, las modas regresan. Al principio no les voy a mentir, yo pensé que no iban a durar mucho, pero me equivoqué. Y ahora hasta he visto los mismos lentes en color, todos estos manteniendo lo transparente. La mayoría de esos lentes son usados simplemente para complementar cualquier outfit, ya sea uno más casual o uno más estricto. Pero así amigos, cuéntenme en los comentarios qué tal les parecen estos lentes, si es que ya tienen unos o si no dudarían en comprar un par de estos. Antes de terminar este video, le quiero mandar un saludo a... Aquí abajo en la caca de la descripción te voy a dejar todas mis redes sociales por si gustas seguirme. Y pues bueno, espero que te haya gustado y servido muchísimo este video. Si te gustó ya sabes dale like y suscríbete por aquí abajo para que sí estés al pendiente de todos los videos que estemos subiendo. Y pues bueno, ahora sí sin más que decir, bye.